Ni el solo hecho de dibujarte Desdibujarte La sombra cuando te vuelve Dando la espalda Cuando te vuelves De azul feroz La sombra cuando te vuelves Ni el solo hecho de dibujarte Desdibujarte La sombra cuando te vuelves Dando la espalda Cuando te vuelves De azul feroz Y ni mentirte El de maquiavelo Desde el segundo Mi velula Y ni soñarte de noche Cala La ropa calada El sol mojado Entre tus piernas Y sentirte Y a ratos sentirte El solo hecho de perseguirte En la madrugada Ve los asaltos Ve los asaltos Ve los En la madrugada Vistiendo el negro El lujo negro De su distancia De su distancia Música Música Si ni soñaste de noche calada De ropa calada Del sol mojado entre tus inviernas Y ni sentirte ni arratto sentirte Música 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 cuando te vuelves de azul feroz y mi mentirte el de Maquiavelo de Belzebú y mi pérulas y mi soñarte de noche calada la ropa mojada con Vámonos, a la maquiave, con Máquiavelo y Gucci, y al con el que te vuelves de azul me y a la muñevo de velas y cúbren, en el que te vuelves de azul, y tu cuándo te vuelves de azul que te vuelves de azul feroz y aben, águer de azul títulos, que te vuelves de azul ¡Gracias!